Bueno, le vamos a presentar el nuevo ingreso de Favar, en este caso es una escopeta de tiro, el modelo STL competición, muy linda, algo que también nos llamó muchísimo la atención, lo linda que viene presentada esta escopeta, que le vamos a mostrar. Viene el maletín que trae, viene con una fundita ya. Esto está recién, recién ingresado. Ahora la vamos a armar, mientras Ángel, yo voy sacando el otro que voy a mostrando. Una escopeta con carilla regular en la altura. Viene el trabajo que tiene el labrado, de primera. Viene con selector obviamente, no sé si del otro lado. Voy a dar el igual. Muy, pero muy linda. Ahora la vamos a tocar. También la chimasa. Muy linda calidad H. Muy linda escopeta. Con choque de extendido. Una banda ancha alta. Y acá en la caja. Encontramos. Los choques también. Cinco choques intercambiables. Bueno, después tenemos las llavecitas. Para levantar la culata y demás. La llave de los choques. Bueno, la calidad que Favarón ya nos tiene acostumbrado, ¿no? Porque la verdad que vienen muy, pero muy lindas las escopetas. Y en este caso, si quieren la armamos, tenemos tiempo y la armamos, Ángel. Vamos a armar para que la vean. Le voy a dar la vuelta así. Queda cómodo y la montamos bien. No sé si se ve bien ahí. Estamos en obra en el negocio. Por ahí se ven cosas raras porque estamos refaccionando todo. Así que va a estar aún más linda la hermería de lo que estaba porque va a estar mucho más grande. Miren la calidad que tiene, la madera que tiene. Un segrenado muy lindo. Y los detalles que tiene en la báscula son muy lindos también. El labrado que tiene. Muy linda escopeta. Así que bueno, estamos, no sé si lo vamos a hacer de filmar ahí abajo, el detalle en STL. Un gatillo regulable también. Muy linda, una escopeta espectacular. Volvemos a repetir el modelo STL con petición. Así que bueno, hasta la próxima.